Danza, dulzura, danza, ternura, como alección Búsqueda sensual, sin compás cadencia Vanillate que el viento eleva Y sus ojos son más lindos tras el mañuelo Habitándose un misterioso coquetero Sonrisas que insinúan, sonrisas que insinúan Danza, dulzura, danza, ternura, como alección Olvidabas, olvidabas, sin compás cadencia Y ahí va su pañuelito al aire Danza, dulce, diablada, del desierto Dame tus ojos verdes, brillantes del agua Dame tu sangre, dame tu cueca Dame el misterio, el pañuelo te habla Mientras más te escondes, más te busco Mientras más misterio, más me gusta Danza, dulzura, danza, ternura, como alección Y la razón, mirabas, sin compás cadencia Y la razón, mirabas, sin compás cadencia Y la razón, mirabas, sin compás cadencia Y la razón, mirabas, sin compás cadencia